Ok chicos, continuamos con Valkyria Chronicles 2 Esa es la misión que se bloqueó para hacer solo el torneo De tener un nombre que no puedo pronunciar Pero primero quiero hacer estas, algunas otras misiones antes de empezar con esa Examen de marcha, mueve tu unidad hasta el punto de destino del área 3 Cúbrete en la zona de hierba alta Ok Posicionemos No puedes desplegar Valkyria en esta posición Elijo un espacio para Valkyria Ok, o sea que el tanque tiene que ir porque si en esa zona Ah, ok Entonces déjame hacer algo Aceptamos bien 3 y 3 Mendoca no soy muy bueno armando los moobos Allá vamos Ya está el tanque aquí, no lo puedo creer No puedo creer que ya tenga muerto el tanque en esta posición En serio, solo un golpe, Ray-Ban Qué desastre, Ray-Ban Qué no más con Ray-Ban, qué desastre ¿Qué sería el fórmula? Ok, vemos dirección de esta cruz con tu amarillo Y hay una mina Y hay una mina, yo la veo Eso es Vamos con tu ser Vamos con tu ser Cuidado con la mina, tu ser Cuidado con la mina Uy, no, 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 no Ahí sí me ha espallado Que soy Ahí me ha espallado Y hay alguien por detrás Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No hay un tipo por detrás Pero me interesa capturar esta zona primaria Ok, eso fue rápido Baja, te curas ya, tipo No hay una mina Ocup de camords Cupca Yo Voy Voy 거를 yo Así Vas 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 finalicemos la fase recordar chicos siempre hay que tener en cuenta el numero de movimientos que tienes permitido hacer por cada enfrentamiento porque si excede el limite de turnos sin completar la misión no habrá fallado ah cual campamento fue el que capturó en la mía alé ese campamento bueno nuestra meta es llegar a la torre del reloj mientras ah ok es que alguien seguro este fue el lugar que dice que capturaron bueno déjame eliminar a este tipo no esta muy largo y vuelve a hacer ruido que les moleste ok este debe ser el que lo capturó y se fue y mostraré lo siguiente que hay este tanque lo voy a retirar este tipo tiene que apoyar a Ivan bien 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 entonces estamos bien en otro lugar voy a desplegar mi cancro ¡Gracias! Quedan dos turnos y en dos turnos no llego hasta que lugar habré perdido. Creo que sacrificaré a Erick. Tengo que mandar ese tanque como sea al otro lado. ¡Bien hecho, Erick! Me sorprendió. ¡Opa! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡Oh, por poco, Erick! ¡Por poco! ¡Venga, que se me van a tronar a Erick! Ya lo íbamos a venir. Bueno, este tanque es nuestra única esperanza. ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! Sí, en Erick la tenemos que llegar. No, no era eso lo que iba a hacer. ¿Qué hice? ¡Ah, qué tontería es eso! ¡Ah! 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 No importa, no importa. No importa, no importa. La misión con turnos limitados sí que están duras. Deja. Bueno, nada más difícil. No. Me necesito sacar a Korsak Gephi. Y ahora necesito que Cosette corra, 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 corra lo más lejos posible. No sé si así como debía de hacerlo, pero aquí en un momento se me está ocurriendo. No sé si así como debía de hacerlo. No sé si así como debía de hacerlo. No sé si así como debía de hacerlo. Bueno chicos, vamos a finalizar aquí este video. Y nos vemos en el siguiente video. Y suscríbanse.